Sí, así es, la verdad es que con muchísimo público ya hoy a las 14 horas abrió la feria de alguna manera y hubo muchísima gente ya visitándola, una feria la verdad con muchas novedades, con más de 500 expositores, con nuevos stands como es el stand de Golosinas y bueno, la presencia de tres provincias, además de la provincia de Santa Fe y las rondas internacionales de negocios que también ya comenzaron por la mañana, contamos con 10 empresas extranjeras que nos están visitando, así que efectivamente ya estamos en marcha y con muchas expectativas. ¿Qué expectativas de tráfico de gente tienen? Bueno, en la última edición de FIAR tuvimos 45.000 participantes, la verdad es que esperamos sostener esa cifra pero sí incrementar lo que es la cantidad de profesionales que visitan la feria, la verdad es que esperamos llegar a tener alrededor de 20.000 profesionales que visiten la feria porque eso marcaría de alguna manera una tendencia en términos de la calidad y la profesionalización de la misma. Bueno, este año la gran novedad fue todo lo que tiene que ver con empresas vinculadas al sector de Golosinas, que es el Salón Nuevo y donde por primera vez nos visitan empresas como Arco, Giorgalos y Ferrero Rocher. Al margen de eso siempre tenemos una muy importante participación de todos los que son empresas vinculadas a las tecnologías que hacen de servicios al sector de alimentación y en términos de la alimentación, propiamente dicho, están las principales empresas de la ciudad y de la región.